La Fiscalía General del Estado de Oaxaca ofrece una recompensa de un millón de pesos para quien dé informes sobre el paradero de Francisco Martínez, alias Don Panchito, y su hijo Javier Martínez. Alejandro Muratino José y José Antonio Hernández Raguas realizaron un recorrido de inauguración de obras y entregaron reconocimientos a quienes concluyeron cursos y estudios a través del ICAPET y el IEA. La propuesta del gobernador de Oaxaca al Congreso de que el Hospital de la Niñez pase a la estructura de los servicios de salud de Oaxaca, ¿Permitirá gestionar más recursos a favor de la salud de los niños de Oaxaca? Señaló Horacio Antonio Mendoza. Alejandro Muratino José y José Antonio Hernández Raguas dieron el banderazo de inicio en la Alameda de León al denominado Tequio por Oaxaca, donde junto con la ciudadanía, limpiaron, pintaron fachadas y señalamientos en la capital oaxaqueña. Cuatro jóvenes de la Universidad Anáhuac de Oaxaca obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en un caso ficticio del sistema acusatorio adversarial. Aplausos Aplausos Gracias.